A tan solo una semanita para que dé comienzo uno de los mayores eventos de este año 2008, estamos aquí nosotros con Higinio Guerra, de la productora Sonly Festival Canarias, que es la que organiza este macroevento, el concierto de Sir Elton John. Hemos querido pasar por aquí, por Costa Deje, por el Golf Costa Deje, para que nos cuentes, bueno, cómo van los preparativos, que ya vemos que, por lo menos, Higinio, todo el movimiento de tierra que tenían que hacer, ya lo sacaron, ¿no? Sí, eso está ya completo, ya estamos montando todo lo que son estructuras. Tenemos un equipo de producción ya trabajando al 100%, y bueno, estamos ya muy pocos días del espectáculo, los nervios... ¿Cómo están los nervios? No, bien, bien, la verdad que sí, porque todo el equipo está trabajando muy bien, las ventas van fantásticas, y creemos que las expectativas que teníamos para todo, desde que comenzamos con este proyecto, están dándose como lo habíamos pensado, y creo que la gente va a disfrutar mucho. Y me imagino que las 350 personas que están trabajando en el montaje de este evento, estarán todos a la expectativa, trabajando muchísimo en los días que quedan, para que este concierto sea lo más grande que se ha hecho, por lo menos hasta ahora en el sur. Sí, desde luego, por la producción que supone, por el artista que es, y por el marco, porque la verdad que aquí en el Golf Costa Deje, en este recinto que es el campo de prácticas, vamos a darle un cambio, pero que no solo es para este concierto, va a valer para más artistas que vayamos a traer, y la verdad, creo que el marco lo merece. Cuéntanos una cosa, porque bueno, como he dicho, ya quedan unos 7, 8 días para este concierto, ¿cómo van las ventas? Va muy bien. ¿Agotadas ya las entradas, o todavía queda alguna por ahí? No, quedan todavía, están agotadas las de golf sentado. ¿Las más caras? Las más caras, sí. Ay, por Dios. Eso va a quedar que la gente de Tenerife, por lo menos dinero tiene. Sí, ¿verdad? Bueno, y se lo gastan, lo tienen y se lo gastan. No, la verdad que va muy bien, lo que es general de pie y golf de pie, quedan entradas, pero por las previsiones de la venta en los conciertos, siempre en las últimas semanas sube muchísimo el porcentaje de venta, lógico también, y creo que nosotros estamos en esa proyección y va a salir todo bien. Muy importante, Iginio, porque a lo mejor hay gente que va de un punto a otro buscando entradas, en algunos habrán, quedarán, en otros no. ¿Cuáles son los puntos principales donde podemos ir a comprar las entradas del Tonjon? Bueno, tenemos Caja Canaria, que es uno de los puntos de venta importantes, en proporción, ha vendido muchísimo, el Corte Inglés, General Tickets, Servicaiza, venta, aquí tenemos en el sur todas las tiendas para, el Faro Chilar, también es un punto importante de venta, y luego están las tiendas del Bundel Mueble, que también han vendido muchísimo. O sea, que quien no diga que no encontró entradas es porque es mentira, porque puntos de venta hay mogollón. Y centros culturales también, en el sur, ha dejado. ¿Las oficinas de la productora? Las oficinas están en Mira Verde, sí. ¿Y tienen entradas ahí? Sí, sí, sí. Pues nada, mira, aquí tenemos nosotros, porque si te fijas un poquito, a ver que nos explique, Iginio, rápidamente, esta estructura que tenemos aquí, ¿para qué es? Bueno, esta estructura es precisamente para lo que va a ser la zona de catering, de todo lo que van a, toda la gente de producción, donde van a tener su espacio para desayunos, para comida y para la cena después del espectáculo. Recuerdo que en la rueda de prensa comentaban también que una de las exigencias por parte de la producción del Don John era ocho o nueve oficinas de producción en el recinto, que ya veo que por allá han construido unas cuantas, ¿no? Todas. Sí, 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 son nueve, nueve oficinas, sí. Aparte de los camerinos de los músicos, aparte del camerino del Don John, la zona para los catering y para todo lo que es los descansos del personal, y luego pues el resto lo ocupará en todo este desmonte que hemos hecho, lo ocupará el escenario y todos los laterales del escenario, donde van las pantallas y todo el sistema de iluminación. Un espectáculo realmente muy bonito y muy mágico, ¿no? Para lo que se espera para el próximo 24 de enero. Sí, va a ser muy bonito. Además, la gira del Don John, el espectáculo que trae este año, la verdad que es precioso, es muy bonito. Bueno, nosotros aquí estaremos, vamos a hacerle seguimiento al montaje de este evento porque vale la pena ver todo esto y cómo trabaja la productora para que esto sea una realidad. ¿Y cómo se va a ir transformando en estos días que quedan? Vais a hacer el seguimiento y los espectadores lo van a ver porque va a ser increíble. Muchísimas gracias, Inio. A vosotros.